mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en una de nuestras tiendas favoritas que les digo de poco a poquito se ha vuelto una de mis tiendas que me gusta visitar aunque sea una o dos veces a la semana miren andorita aquí en la sección de bolsas que todavía se mira que está un poquito ralito pero tienen algunas cosas bonitas empezamos aquí con esta hermosura es un sling de la marca signar el que está hermoso miren esta correa amplia para que no lastimen el hombro tiene este o se puede cruzar para un lado o para el otro y de ello tiene dos compartimentos y luego la carterita y contando o tarjetero este nos viene saliendo a 30 dólares me gusta hasta para mí voy a echar el cartón lo paseamos un ratito verdad miren ahí esta es otra en azulito que es de la marca marín y el color tan bonito 17 dólares por esta para así corre ajustable parece que solamente de un compartimento aquí tienen otros links este salió 17 dólares y es así esta dice que es piel vegana como de berberi mis amigas casi casi a ver vamos a ver aquí tienen otro pero en azulito cuál les gusta más este o el negro el negro le va todo verdad esto es de 30 dólares también mochila de la marca chami ha figure traes un monedito incluido esta sale a 35 dólares alguien la dejó ahí abierta vamos a moverla para acá y así podemos mirar esta miren esta también que bonita cross party es así tiene un compartimento aquí al frente y luego este de al lado esta sale a 25 dólares que también está bonita la paseamos ya llevamos el carrito con dos cositas para pasearlas por toda la tienda un estimar en que está bien hermosa esto sale a 15 dolaritos tiene su compartimento ahí para las moneditas y abre así con bastante espacio para sus tarjetas el color está muy bonito me encanta este color en mi piel como que hace mirar mi piel más más cálida no sé eso se me figura en mí por eso es que lo uso tanto aquí tienen esta otra que creo que ya la hemos mirado en diferentes lugares esta sale a 25 desde un compartimento ahí y otro en la parte del frente miren hay más para mí que cualquier otra marca esto es de 37 dólares un tarjetero abre así no tiene th todo al frente y un color rojo pero está muy pero muy bajito el color a ver esta otra estimar en que es así esta creo que no tiene el precio no no lo tiene el ralph lauren es así la correa es de tela que bonita verdad que diferente mis amigas no me van a creer fui la primera que entré a la tienda 30 dólares por esta tengo media hora sentada ahí fuera porque porque se me olvidó que habrían tarde el día de hoy así que estaba trabajando en mis listas ahí afuera me caí de la cama temprano ahí tienen la seca de 30 dólares que volvieron a enviar otra porque cada bolsita que miro aquí se la llevan pero de repente aparecen más miro varias cositas que me gustan aquí como esta mochilita 28 dólares de la marca jocicatura en este color rosita muy hermoso la tienen así en este otro color también y que tienen aquí atrás de la marca rosetti 20 dólares por esa y rosetti les digo que es muy conocida por tener muchos pero muchos compartimentos casi seguro que atrás hay no no le tiene y va a decir atrás también va a tener aquí tienen esta otra de johnson new york 17 dólares por ella la correa es amplia tiene un compartimento aquí y uno al frente miren de riboc 10 dólares las canguriritas y más de juzzi couture que es así y así en este otro color 28 dólares por ella corre ajustado aquí tienen una de corazoncitos de marín que sale a 20 dólares es así la mochilita bien hermosa y otra de rosetti les digo que rosetti siempre tiene las florecitas calcadas que también es otra de las cosas que me gusta 20 dólares por esa esta creo que solamente es a ver un compartimento con cierre el centro y dos a los lados ábrete bolsita así la podemos mirar mejor y atrás están escondiditas las estimaren que salen a 28 dólares esas solamente tienen un compartimento varios de tom y el figure esta tiene doble compartimento sale a 25 dólares precio original de ella era de 108 dolaritos me gusta que tiene la th por todas partes y luego tienen estas otras dos que también están hermosas esta es así cuadradita solamente un compartimento una cuadradita rectangular 23 dólares por esta es así y tienen otra aquí que la corra de esta es como de tela doble compartimento y sale a 25 dolaritos precio original de esta 25 dólares ay no maguita es este 88 dólares todavía no dormida mis amigas les digo que me tumbaron en la cama y aquí al frente tenemos las calvins que la tienen en este color dos compartimentos a otro lado cierra el centro y este es así sale a 70 dólares parece que este es tome de 33 cierre con un botón tiene cierra el centro y ese es el frente de la bolsa y una guías de lo regular de los pies que miramos aquí esta está así bien hermosa verdad y sale a 50 dólares bellísima tienen esta otra que también la hemos visto por aquí nada más que miren el monedero como que está un poco apachurrado sale a 70 y la tienen aquí por el mismo precio de 70 dólares en este color menta es así es igual que la primerita que les enseñe mochilito de la marca estimar en 35 dólares por esta esta se puede agarrar así qué bonita y tienes un monedero ahí al frente va para atrás jessica semsen de 25 cierra el centro uno en la parte del frente y y en esta del señor carlito dice carlifornia ahí hay 30 dólares por esta tiene sus agarraderas así y cierran la parte de arriba qué diferente miren les voy a tener que grabar porque estoy esperando que terminan de aspirar al frente pero parece que están aspirando toda la tienda aquí está parada mis amigos desde hace rato y nada les quiero enseñar las chanclitas 15 dólares por esta y luego tienen aquí de 9 dólares de chus y que tour miren todos sus colores a ver que tienen en la parte trasera que tienen bastante chanclita se me hace raro que ya empezaron a traerlas 5 29 en tamaño 6 súper baratas de la marca seca todas plásticas que es un buen pero buen precio unas de la marca bebé en 7 dólares que están más caras que las otras 6 29 la rebajaron 9 por éstas con mi que están pechosas miren es 9 dólares y también llegaron así y dejen les enseño las de la marca gbg que se me hicieron bellas son así estas son en tamaño 10 tienen suje así y salen a 17 dólares hay mucha puma ya saben todo el tiempo nos encontramos aquí muchísima dehesa y miren aquí en el carrito llevo mucha de esta que es de 17 dólares en tamaño 9 las tienen en diferentes tamaños estas son completamente flat y se miran que van a estar súper cómodas y luego miren lo que me encontré aquí en tamaño 12 unos crocs de 20 dólares de chiles mis amigas son de mujer tamaño 12 y de hombre tamaño 10 como la ven que diferentes me encantaron les voy a platicar algo el otro día fuimos a la tienda de home tipo y miré una planta de chile bien pero bien cargada de chiles así se miraban bien rojos le digo a mi niño a ver deja pruebo uno si están enchilosos voy a comprar una plantita y que agarro uno y me lo empiezo a comer y luego dice mi niño escúpelo mamá escúpelo y le digo porque dice ahí dice que no se los coman son nada más como chiles decorativos para navidad o algo así yo no sabía que había chiles decorativos pero ahora ya sé así que mi niño estaba risa y risa y dice nunca traigas a tu mamá mexicana donde haya chiles porque luego luego se avientan uno a la boca ay no que risa me dio estos son de 5 dólares de la marca mare así que no anden echándose cosas a la boca cuando vayan a las tiendas que no sabe uno si se las debe de comer uno o no no sabía nada la verdad el chile nada sin ningún sabor y ando hasta el otro lado de la tienda en la sección de niñitos y niñitas miren que bonitos de la marca Nike tienen ojitos me encantan 23 dólares por esto son en tamaño 7 ay que bellos tienen de princesa en tamaño 10 son así son de Little Mermaid estos salen a 17 dólares ay 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 como que no lo agarre bien 20 dólares por estos son de la marca náutica tamaño 10 también unos croxitos en tamaño 10 estos salen a 17 dólares esos están bellos también son de mini y salen a 17 dólares que bonitos y estos me encantan tienen mucho color son en tamaño 11 y son de 23 dólares creo que son Skechers si así que van a estar comodísimos miren tienen un corazoncito ahí están hermosos unos pumitas bueno se me figuran pumas 14 dólares por estos y saben que creo que no van a ser pumas no no lo son otros Skechers bien bonitos salen a 30 y son en tamaño 12 luego aquí tienen unos náutica todos plásticos de 8 dólares otros náutica que están un poquito diferentes estos son en tamaño 13 y son de 20 dólares ando en la sección de niño tienen estos de night before christmas 20 dólares 20 dólares en tamaño 1 son así estos de seguro que van a rebajar de precio ya unos de toy story ay que bonitos son en negro con verdecito tamaño 10 y son de 17 dolaritos son así botitas de 35 dólares de la marca nike estos son en 4.5 tienen otras botitas pero estas creo que no van a ser de marca reconocida no le alcanzo ni siquiera a mirar el nombrecito salen a 13 dólares y si por el precio yo sé que no van a ser marca reconocida estos que están bien bonitos son Reeboks en tamaño 13 y salen por 27 dólares unos náutica están bellísimos son de 22 dólares en tamaño 3 y miren estos también de 27 dólares tamaño 2 que ellos son así me encantaron y los tienen creo que en 3 ando en la sección de cremitas están estas que es body butter que va a ser una crema bien espesa y como bien aceitosita bien rica a mi me encantan 6 dólares por esta y luego tienen otra aquí y luego tienen otra aquí es esta de esta pala super beauty cream esta nos sale al bajo precio de 6 dólares tiene colágeno esta dice que es para humectar sale a 4 dólares y que son estos serums para hidratar para reafirmar y para aclarar tiene el precio a ver si esta la tiene creo que ninguna de las cajitas va a tener el precio bueno vamos a ver si lo encontramos por acá ya saben los shampoos cremitas una de barbie que es un scrub de azúcar en 6 dólares a mi nena le encantan estos pero no de barbie nunca le he comprado el de barbie para sus chinos en 8 dólares también para mi nena porque yo no sé de dónde le salieron los chinos a esa niña colágeno en 6 dólares este es vitamina C y turmeric que es curcuma verdad creo 6 dólares por ese y luego ya acá tienen todo el resto de cosas miren nada más un poquito de todo colágeno y aguacate salen a 5 dólares y luego tienen este con este ácido y alberra sabila este es de 5 dólares también mis amigas creo que aquí las voy a dejar ya que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme ya saben un placer andar con ustedes aquí cuando se puede grabar vídeo porque estos días he estado súper ocupada pero se los agradezco que vengan y me acompañe para no andar solita yo aquí 6 dólares por este que el eterno me las bendiga hasta la próxima adiós mis amigas miren nada más quedó la línea vacía y tanto que me encanta pasar por aquí porque está llenísimo de cosas miren eso nada más se acabó me sorprende ver cuánto se vende aquí oh vean para sus airpods que bellos salen a 7 dólares están bien bonitos le llevaré unos a mi nena como que si quiero pero como que no sé si le caberán ahí que bonito si me voy a llevar unos otra de las secciones que me gusta visitar es todos los cases para celulares miren este es de la marca Yes y creo que es de 15 dolaritos es así nada más este es para iphone 14 y pro 13 y es de 13 dólares lo tienen así también en negro y en azul y el Yes en verde está muy pero muy bonito 10 dólares y es iphone 14 pro max y luego aquí tienen estos audífonos headset como le quieran decir a cuánto estás 15 dólares y estos de Skullcandy casi casi segura que esto le quedaría o más bien esto si sería compatible con la playstation me los llevaré para mi niño se acabó de comprar una playstation y a lo mejor si le quedan pero no sé si se tendrán que conectar si se tienen que conectar verdad como que quiero como que no quiero sabe como de grande estará el cable pero los chiquititos los earpods como estos que son de esa marca los pueden usar con la playstation mis amigas super super cuando no quiere gastar uno mucho dinero me lo llevo que dice el público corran que ya me tengo que ir decidan si me lo llevo y luego que lo puedo regresar ahora sí adiós y y y y y y y